¡Sopla! ¡No guardes la vela! ¡Sopla! ¡Más fuerte! ¡Otra vez! ¡Bravo! Ya son 730 días que llegó al mundo el Principito Gael, que convirtió el hogar de Ernesto Pimentel en un castillo, aquel principito de ojitos grandes y cabellos rizados, que todos los días le dice aquella palabra mágica, ¡Papá! Y él ama con todo su corazón. Dos años que Ernesto junto a Miluca Jacome celebraron el cumpleaños de Gael con mucha emoción, como si fuera aquel 22 de julio del 2019 a las 10 y 23 de la mañana cuando lo recibieron en sus brazos por primera vez. Dos años que han aprendido la mejor profesión, que es ser padres. Dos años que han aprendido que a pesar que exista un mal día, al escuchar la voz de este angelito, al llamarlos y darles una sonrisa, convierte en ese instante en algo maravilloso. Dos años que entre llantos, risas y juegos, han cambiado la vida de estos novicios padres. Gaelito, mira, cinco, las hormiguitas van marchando, van, vamos de paseo, happy birthday to you, sopla Gaelito, sopla. Me veo al espejo y digo, ¿cuánto he cambiado? Gael ha hecho una transformación gigante. No lo esperaba, no esperaba esa conexión con él. Yo me veo y... Gael, gracias por todo, gracias por cada mirada, por tus manitos, por tus brazos y porque cada día descubro que hay espacio para poder seguir renovando mi compromiso de que la vida nos esté esperando.